¿Sabía que el Sagrado Corazón de Jesús pidió expresamente una devoción, que es la de los primeros viernes de mes? Usted que está asistiendo y que ciertamente conoce y tiene devoción al Corazón de Jesús, ¿conoce sus promesas? Soy el padre Ricardo del Campo, de la Comunidad de los Heraldos del Evangelio, o Caballeros de la Virgen, como nos conocen en Ecuador. Le invito en este video a conocer y a profundizar la devoción al Corazón de Jesús y sus promesas, que estoy seguro le harán un bien muy grande espiritualmente. En el siglo XVII, el Sagrado Corazón de Jesús se apareció a una santa francesa, Santa Margarita María Lacocque, y le hizo una serie de revelaciones importantísimas. Pero vea, vivimos en un siglo en donde la fe se está perdiendo. Y es muy importante que usted, que me oye, recupere, recuperemos todos la fe en un momento, como les digo, que está decayendo. Y el Sagrado Corazón de Jesús pidió a esta santa que difundiese la devoción justamente a su Sagrado Corazón en todo el mundo, primero en Francia y después en todo el mundo. Hasta ese momento no era muy conocida la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces, con esta aparición, el Sagrado Corazón hizo una, por así decir, manifestación para el mundo y hizo una serie de promesas, que yo quiero que usted las conozca, porque en función de eso usted verá el bien que esto le puede hacer. El Corazón de Jesús, en una de las revelaciones, de las apariciones a Santa Margarita María Lacocque, le reveló todos los beneficios que nosotros obtendríamos si somos devotos del Sagrado Corazón de Jesús. Puede que usted, que me está oyendo, ya lo sea, pero vea, esto es para recordar, para profundizar y conocer más a fondo el pedido que el Corazón de Jesús hizo. ¿Qué dice? Son doce promesas que Él hizo. Primero, daré todas las gracias necesarias para su vida, para su estado de vida. Si usted es casado, casada, si usted es profesional, el Corazón de Jesús le promete ayudarlo en su estado. Daré paz a sus familias, esa paz que muchas veces falta en las familias. Les consolaré en todas sus penas. El Sagrado Corazón de Jesús representa justamente la bondad, la misericordia. Entonces, Él nos consolará en todas nuestras penas. Seré su refugio durante la vida y sobre todo a la hora de la muerte. Refugio. Vean qué importantes son estas revelaciones porque muestran todos los aspectos más profundos de nuestro Señor en cuanto misericordioso, en cuanto bondad, en cuanto consolador, refugio. Derramaré abundantes bendiciones en todos sus emprendimientos. Entonces, Él bendecirá todo aquello que hagamos. Los pecadores encontrarán en mi corazón un océano de misericordia. Todos somos pecadores. Vean. Yo soy pecador. Ustedes también. Todos somos pecadores. Entonces, debemos procurar la misericordia de Dios. Debemos tener confianza en esa misericordia. Por eso existe, por ejemplo, el sacramento de la confesión, en donde recibimos el perdón de Dios. Pero debemos confiar, acercarnos con confianza a pedir ese perdón. Las almas tibias se volverán fervorosas. ¿Qué son las almas tibias? Justamente las que están débiles en su fe. La situación que estamos viviendo hoy en el mundo. Las almas fervorosas harán rápidos progresos en la perfección. Ese es el objetivo de nuestra existencia. Estamos llamados a santificarnos en nuestra existencia. Entonces, el Sagrado Corazón de Jesús es una ayuda extraordinaria para nuestra santificación. Bendeciré, esto es muy importante, bendeciré las casas donde mi imagen sea expuesta y venerada. Vea, este es un estímulo. Le estimulo, le animo a que usted tenga en su casa. Toda casa de familia católica debe tener, por lo menos, un cuadro de nuestro Señor Jesucristo. En este caso estamos hablando del corazón de Jesús. Un cuadro de la Santísima Virgen. O una imagen. O un crucifijo. A veces, con tristeza, voy a bendecir casas de familias católicas y no hay ninguna imagen religiosa. Otorgaré a aquellos que se ocupan de la salvación de las almas el don de mover los corazones más endurecidos. ¿Quiénes son los que se ocupan de la salvación de las almas? Principalmente los sacerdotes, los religiosos, las religiosas. Pero usted que me escucha, no debe sentirse excluido de esta promesa. Porque todos estamos llamados a ser apostolados. Por eso San Pablo dice, hay de mí si no evangelizo. Usted, padre, madre, hijo, abuelo, abuela, tiene la obligación de procurar ser apostolado. El apostolado se hace con el ejemplo, se hace con la palabra, pero sobre todo debemos tener fe y vivir esa fe, ser coherentes con esa fe y de ese modo nos transformamos en esto que está dicho aquí, en aquellos que se ocupan de la salvación de las almas. Y entonces, aquellos que se ocupan de la salvación de las almas, el corazón de Jesús ofrece el don de mover los corazones más endurecidos. Usted que tiene hijos, nietos, que los ve a veces medio descarriados, bueno, pida al Sagrado Corazón de Jesús que le va a dar ese don de mover las almas duras. Grabaré para siempre en mi corazón los nombres de aquellos que propaguen esta devoción. Transformémonos en propagadores. Tal como yo estoy propagando aquí la devoción al corazón de Jesús, usted también la puede propagar. Fíjense que hoy en día esa propagación se puede hacer por los medios digitales. Tal como yo le estoy enviando a usted este mensaje, usted puede enviarle a otros, compartirlo con sus amistades, amigos, etc. Y por último, la decimosegunda promesa que es la más linda de todas. Yo te prometo, en la excesiva misericordia de mi corazón, que su amor omnipotente, el amor omnipotente del corazón de Jesús, concederá a todos aquellos que comulguen nueve primeros viernes de mes seguidos la gracia de la penitencia final. Esto es una maravilla. O sea, nuestro Señor Jesucristo ofrece a aquellos que vayan haciendo este acto de devoción de los primeros viernes de mes, pero aquellos que lo hagan nueve meses consecutivos y comulguen en ese día y ofrezcan la comunión para desagraviar las faltas que cometemos todos contra Dios, en este caso contra el corazón de Jesús, Él nos ofrece la gracia de la penitencia final. ¿Y qué significa eso? Él mismo lo dice. No morirán en desgracia mía. Es decir, moriremos en gracia de Dios, lo que garantiza nuestra salvación eterna. No morirán en desgracia mía, ni sin recibir sus sacramentos. Es decir, podremos recibir el sacramento de la unción de los enfermos, la confesión, la comunión. Y mi corazón divino será su refugio en aquel último momento. Ahí están las doce promesas del corazón de Jesús que le animo a que, conociéndolas ahora, pueda usted profundizar. Vamos a tener programas en nuestro canal de YouTube al que también les animo a suscribirse y a activar las notificaciones porque estamos siempre haciendo programas para fortalecer la fe, robustecer la fe, como les decía, en este mundo en donde la fe se está debilitando. Entonces, les animo a que los viernes, los primeros viernes de mes, ofrezcamos nuestra comunión. Hagamos este acto de devoción pedido por el propio Sagrado Corazón de Jesús a través de esta santa francesa, Santa Margarita María Lacocque, un pedido hecho a toda la humanidad para que ofrezcamos nuestra comunión en desagravio de las ofensas cometidas contra el Sagrado Corazón de Jesús. Le animo a que participe entonces de nuestras Eucaristías que estamos haciéndolas de modo virtual. De ese modo usted puede unirse y participar de este acto de desagravio. Les doy mi bendición. Que Dios les bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María. Salve María.